Porque juntos podemos salvar vidas. Este 19 de marzo participemos todas y todos en el primer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a partir de las 10 de la mañana. Porque un terremoto, tsunami, inundación o deslave nos puede sorprender y debemos estar preparados. Participemos este 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Juntos y organizados para una manera segura. Nicaragua linda y segura. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sin apret, somos todos.